¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio, este espacio íntimo, calientito que tenemos junto a Lo Valledor, el mercado más grande de Chile. Les presento a la Agustina, estoy invitando a la mesa porque se le acaba de dar vuelta un jugo de... Naranja. Un jugo de naranja, pero bueno, así es la cosa, ¿viste? Estamos en la casa, por supuesto, y hoy día yo les voy a hacer una receta que la vamos a conversar, que la vamos a compartir. Me encantaría también recibir, ¿cierto?, sus apreciaciones, recibir también sus experiencias, recibir quizás aquellos tips, aquellos datos que ustedes también tienen, esos secretitos de las abuelas, ¿cierto?, que son tan buenos, sí, me encantan. Voy a hacer un pebre, ustedes van a decir, ah, es como un pebre, pero yo les voy a ir contando del pebre porque la receta del pebre debiéramos tenerla hoy incorporada en nuestros hogares más que nunca en la vida. Yo lo hago con tomate, cebolla, ahí les voy a contar un poquito de cascarita y juguito de limón, cilantro, sal, aceite. Podríamos ponerle también un poquitito de ají, ¿cierto?, pero sí quieren ir a ponerle un poquito de ají. Mientras les hablo, voy a ponerle cebolla, ¿ya? A mí me gusta picar cebolla, ¿sabéis que un consejo para la cebolla cuando la estamos picando? Pónganse anteojos, porque si se ponen anteojos no vamos a llorar con la cebolla. Y otro secretito que tenemos aquí también con la cebolla es que la pueden congelar un poco, que no esté tan dura, es que no puedo hablar todavía, y entonces ahí nos saltan tantos, ¿cierto?, así es que nos hacen llorar. Estoy terminando. Ya no voy a hacer tanta cantidad, ya, para no estar todo el rato picando la cebolla. Igual a mí me gusta picar la cebolla, ya hacemos competencia en la casa. Todo el rato. Chiquitita, para hacer un rico bebé, la cebolla pequeñita. Oigan, si les da la picar cebolla, ¿cierto?, lo que pueden hacer también es que pueden, lo que pueden hacer también es que pueden tomar una máquina, ¿cierto?, que les pique la cebolla. Entonces vamos a dejar acá, voy a dejar la cebolla. Ay, es que me puse a llorar. Y no estoy triste, ¿eh?, así. Es que la vida igual está dura. Tuve la pandemia, ¿cierto?, estamos cerrados en la casa. Les voy a dar un consejo súper bueno y les voy a hablar de la cebolla. La cebolla es un, es él, es la medicina, más poderosa de la naturaleza. La cebolla es, la cebolla es un remedio natural, ¿cierto?, que va a combatir en nuestro cuerpo contra todos los elementos patógenos que nos están afectando. Te puedo correr un poquito porque está fuerte la cebolla. Bueno, pero mientras más fuerte está también, más poderosa es su medicina. Nosotros a veces podemos consumir cebolla y utilizarla como un verdadero antibiótico natural. Miren lo que les estoy diciendo a todas las mamitas que me están escuchando. Antibiótico natural, la cebolla, que siempre la hemos tenido como al alcance de la mano, ¿cierto?, la cebolla es un elemento tan noble, es económico, está al alcance de la mano. En todas las casas siempre hay cebolla, pero yo creo que llegó el momento de reivindicar, ¿cierto?, el poder y la maravilla que es la cebolla. Obviamente en lo valledor, ¿cierto?, la cebolla. Chirich, es como la reina, la reina deberíamos hacerle una cueca a la cebolla. Si algún cantor, compositor, me está oyendo, yo creo que en nuestro país deberíamos hacerle como la cueca a la cebolla, ¿cierto?, ¿cierto?, sería como interesante. Yo por lo menos la bailaría feliz, sacaría el pañuelo con toda mi gana. Bueno, les quiero contar más de la cebolla. La cebolla se recomienda consumirla por lo menos una vez al día. O sea, necesitamos consumir cebolla, tener cebolla en la casa una vez al día, consumir, que la pongan en la mesa, en todos los almuerzos coloquen la cebolla en la mesa, porque lo que les va a otorgar, ¿ya?, es que la cebolla...